La vida es una sola y pronto se termina No son historias, son relatos de la esquina Donde la muerte viene y hace de las suyas Y se va dejando el barrio lleno de sangre y patrullas Aquella vez a Lili le di para el terreno Donde mi raza diario quema buen veneno Aquella vez había cerveza y mucha yesca No nos percatamos que la muerte andaba cerca Los enemigos se acoplaron, no llegaron solos Desde la esquina nos gritaron un tiro de acholos Si quieren trompos, tengan trompos y empezó la acción Pero uno de ellos dijo, fa que te apunto el fogón Y con mi hijo usted sin puente no le topa Y a que más ropa le dio en la cara a mi compa Ellos corrieron, mira a mi amigo tirado Preparen cohetes que tumbaron a un soldado El barrio de luto se alocó la raza Vienen cabronados y con hambre de venganza Enemigos crevas, fa bajo la tierra Ármense porque este es el inicio de la guerra El barrio de luto se alocó la raza Vienen cabronados y con hambre de venganza Enemigos crevas, fa bajo la tierra Ármense porque este es el inicio de la guerra Mi compa muerto, su jefita está llorando Y estos cabrones ya la tienen que ir pagando Ahora sí que se los va a cargar la chingada Bien alterados nadie pasa por la cuadra Y nos metimos a su barrio bien armados No había ninguno, andaban todos asustados Para elevarme de un jalón de cocaína Bajé del auto y les puse un 3 en su esquina Salió un pendejo de esos güeyes que nos vio y corrió Pero el malandro con el carro en breve lo alcanzó Ya con el carro enfrente el enemigo se paró Y el loco mata el cojo, apuntó el cuello y disparó Putan mis locotes, este ya lo separó Y sale y que quemen la patrulla, se escuchó Cayó el cabrón forjando el blon de marihuana Corta el cartucho que van a venir mañana El barrio de luto, sea loco la raza Vienen cabronados y con hambre de venganza Enemigos plebas, fuck bajo la tierra Armense porque este es el inicio de la guerra El barrio de luto, sea loco la raza Vienen cabronados y con hambre de venganza Enemigos plebas, fuck bajo la tierra Armense porque este es el inicio de la guerra Armense porque este es el inicio de la guerra